Sigue apareciendo el Catepec, foco rojo en distintos rubros. Esa realidad tiene que cambiar, tiene que cambiar por el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, por el futuro de ellos, compañeras. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente, este primero de julio, de votar por una gran coalición que está conformada por Acción Nacional, por el PRD y por Movimiento Ciudadano. Hoy el Frente de Catepec conseguirá el triunfo para todos nuestros candidatos este próximo primero de julio. Cinco boletas que habremos de cruzar por el PRD. Denos cinco boletas, cinco, cinco votos que vamos a estar recibiendo y que tenemos la oportunidad de cruzar este primero de julio. Octavio ha demostrado su gran capacidad y su gran compromiso de trabajo por Catepec. Muchas y muchas de ustedes lo saben. Hoy caminando tocaba una casa, la última casa de aquí de La Esperanza. Y salió un señor a decirnos que conocía a Octavio. Que desde ese último rincón de su casa había ido a la socia de Octavio y que había escuchado y que había atendido a esa necesidad. Para mí me ha hecho mucho gusto que en la última casa que recorrimos del Cerro de La Esperanza haya salido una señora para decirnos que Octavio la recibió. Que no perdió su tiempo, compañeras. Que fue valioso el que recibió la ayuda de un hombre que sin ser candidato tuvo a bien ayudarla.